Con golpes y empujones de los Mossos de Escuadra, mientras pretendían ocupar el Palau de la Generalitat, así es como han tenido que celebrar los Yayoflautas su primer aniversario. Pero lo peor han sido las dos lipotimias provocadas por la tensión del momento. Pues mira, con los empujones nosotros intentábamos entrar y entonces han empezado a dar empujones y han tirado a celes. Después de los momentos de tensión vividos con los Mossos de Escuadra, los Yayoflautas se han mantenido concentrados de forma pacífica a las puertas de la Generalitat, a la espera de que alguien del Gobierno les atendiera. Dos Yayoflautas pretendían hacer llegar a Artur Mas este manifiesto donde se critican los recortes del Gobierno. Que están hoy ahí dentro hablando de sus cosas menos de lo que tienen que hablar, que son de los problemas del pueblo, de los dos millones y pico de parados que tenemos en Cataluña. Y para ello no han escacimado en refuerzos venidos desde lejos. ¿Y es donde hemos venido? Pues para apoyar las reivindicaciones de Barcelona. Hemos venido de Valencia, de Madrid, de Córdoba. ¡Ea, ea, ea! ¡Los Yayoflautas se cabrían! La indignación general ha llegado cuando les han comunicado que no había ningún político dentro, así que han optado por leer el manifiesto frente a las puertas. Un tercio de la población está parada. La jornada de celebración continuará con una comida de hermandad esta tarde. ¡Es robarle! A cierta edad también se puede protestar y hacerlo incluso bailando. Nosotros somos el Yayoflautas. O lo que es lo mismo, el colectivo que hace justo un año comenzó a luchar contra la injusticia social así. ¡No, no, no! Con unos cuantos chalecos reflectantes y un par de megáfonos. ¡Aquina, mutua, va! Se empezó como una conversación entre amigos, ya está bien, esto no puede ser. Y de pronto un día se subió a un autobús y empezamos y lo ocupamos. Desde entonces la marca Yayoflautas ha ido a más y se ha exportado de Barcelona a Madrid y otras ciudades. ¡Esto es un atraso! ¡Pueste lo que cueste! Pocas cosas han frenado su ímpetu de denuncia. Han protestado con sol y con lluvia. ¡Esto es un atraso! Gritando y cantando. ¡Resistiré para seguir luchando! Y lo han hecho sin excluir a nadie. En los Yayoflautas caben todos. A nosotros nos interesan las causas sociales injustas. No le preguntamos a las personas de la causa a qué partido votan. No nos importa. Lo que les importa son otras cosas. Y hemos parado un montón de desahucios y eso es algo que nos pone muy contentos. También ha habido este año acciones simbólicas. ¡La bolsa, la vida! Han entrado a la bolsa, a la consellería de interior o a sucursales de bancos. ¡No hay pan o tanto chorizo! Y prometen que seguirán haciéndolo. No podemos perder lo que hemos conseguido en estos años. No se puede perder el estado del bienestar. No podemos tirar para atrás. No podemos. Pase lo que pase, los Yayoflautas ya son eternos. Tanto que su espíritu ha sido plasmado en este cómic que todos podemos financiar a través de Internet.